Bajaron un hombre herido del monte de Lechuguilla Donde andaba trabajando pa' mantener su familia Pero así quiso el destino y le cayó un vino encima Su compañero de chamba al ver lo que ha sucedido Les grita a sus compañeros que un accidente ha ocurrido Que Jesús había quedado a debajo de aquel pino Entre todos lo ayudaron porque el tronco era pesado Con el afán de ayudarlo estaban muy apurados Porque lo vieron muy grave y todos se preocuparon Jesús Garduño fue el hombre que le pasó este fracaso Dejando desprotegidos a su esposa y a sus hijos Y a su madre llorando con un dolor muy profundo Lalo Contreras y otros compañeros de labores Que también estaban cerca también eran taladores Lo bajaron para el pueblo a recibir atenciones Iban en la camioneta Cada rato lo observaban Para ver si estaba vivo Y al hospital llegara Para que ahí lo atendieran Para ver si se salvaban De pronto se dieron cuenta Que Jesús no respiraba Porque en la última curva Se terminaba su vida Murió con la cara al cielo Fue una triste despedida Ya con esta me he vestido Entre montañas y cerros El monte de Lechuguilla Triste se guarda un recuerdo Jesús Garduño se ha ido Que Dios lo tenga en el cielo